Buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26, os tengo abandonado, ya lo sé, pero teníamos que hacer este vídeo ya para ir actualizando la situación en la que estamos, lo que nos espera y este vídeo como habéis visto en la miniatura va de carreras mes de febrero. Y es que este año 2024 no hemos propuesto retomar las carreras, pero hace unas pocas más que el año pasado, que el año pasado solamente hicimos dos y dale, gracias a Dios, que hicimos la Copa España de Sierra Bullones y una fricata en la etapa a la Algeciras, menos mal, donde pudimos disfrutar, porque el 2023 fue un año muy malo y nada. Hoy, aquí estamos en las pantallas, intentando hacer una tirada de 25 kilómetros o 20, pero llevamos media hora, 4 kilómetros, el cuerpo nos va muy bien hoy, la verdad, tibial, tibial, de la pata izquierda, duela mucho, pero bueno, ahí vamos, a ver lo que sale hoy. Y aprovechamos que vamos andando un poco, tomando aire, para hacer este vídeo, para que mis seguidores sepan en qué momento estamos. Y ahora os voy a anunciar la primera carrera del mes de febrero, ojo, volvemos a Sierra Blanca, plom, Sierra Blanca, espectacular, ojo, no nos flipemos mucho, que vamos a la distancia corta, 14 kilómetros, en el 2020, que fue la última carrera que hicimos ante la pandemia, hicimos la de 30, brutal, espectacular, y ahora no estamos por hacer la de 42, ni la de 30, ni mucho menos, o sea que vamos a optar por la de 14, ver allí el ambientazo que hay en esta carrera, que se marca siempre el amigo Viegas, ver allí el ambiente, os haré un vídeo guapo de la corta, y estaremos por allí grabando los vencedores, y la verdad que pasaremos un día espectacular, o sea que primera carrera del año, nos vamos a Sierra Blanca, el lujo estará allá arriba. Ahora os voy contando la siguiente carrera del mes de febrero. Venga, hemos tratado un poquito, que si no, mal asunto. Vamos. Bueno amigos, pues como iba diciendo, la carrera de febrero, vamos a hacer una segunda carrera en febrero, que va a ser, madre mía, Transgrancanaria, eh. Qué locura, tío, qué locura, la verdad que impresionante. Vamos a estar allí dándolo todo, una carrera muy dura, son 46 kilómetros, pero ojo, eh, ojo porque promete, promete, promete esa carrera, vamos bastante del club, unos pocos, creo que cinco, donde vamos a ir a disfrutar, a ser finishers de esta maratón Transgrancanaria. Una carrera donde va a haber una calidad de corredores y corredoras espectacular. Intentaremos hacernos fotitos con alguno de ellos y grabarlos. Y nada, fin de semana espectacular en la Isla Canaria. El fin de semana del 22 de febrero para completar esta segunda carrera en el mes de febrero. Impresionante, señores. Estamos on fire, estamos contentos. Y ojo, porque se van cerrando ya carreras de marzo, eh. Ojo. Pero eso en otro vídeo, poquito a poco, si no os colaso con la información. Ya sabéis algo de vuestro corzano. Entrando hoy, un 20-25K. Tranquilito, relajado, ya me veis, andando. El cuerpo está regular. Pero lo importante es sumar kilómetros en las patas, da igual el ritmo. El ritmo da igual. Hacer cinco horas, hacer cinco y media. Lo importante es sentirse bien, de pulmones, respiración. Llevar bien las piernas. Hacer de vez en cuando fuerza. Una o dos veces a la semana. Y nada, ahí vamos poco a poco. Las rodillas que nos dejen empapó la temporada. Y poco a poco vamos por arriba. O sea que, amigos, seguimos con este entreno. Y ya vais a ver unas vistas que es donde estoy entrenando. Espectacular. Y nada, deciros que si os gusta este tipo de vídeo podéis suscribiros a mi canal. Estamos cerca de los 4.000, eh. Nos quedan poco para los 4.000. Bueno, poco. 100 típicos todavía. Pero bueno, si me dais un buen like, comentadme algo, me apoyáis, eh. Gracias a todos. Seguimos. Ahora veis las imágenes. Mirad qué zona más espectacular. El día está hoy brutal. Unos 14 grados, 15 grados. Las vacas. Mira, mira qué valle, mira qué valle. Mira qué valle. Las pantallas. ¡Vamos! 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 bueno amigos, ya en casita duchaitos, 25 kilómetros 2 horas 58 está bien porque queríamos bajar de 3 goles, la verdad que al final lo hemos conseguido muy contento y nada ya sabéis que tenemos ya las dos primeras carreras previstas de febrero, creo que serán esas dos, no creo que haya más pero haremos un tren o chulo, o sea que gracias a todos, me podéis seguir en mi canal de Youtube venga, si me apoyáis un abrazo, chao ¡vamos!